El secretario de Transparencia, Marcos Rodríguez, le pidió respeto al Fiscal General de la República tras los diferentes señalamientos por el uso del dinero donado por Taiwán durante la Administración Funes. Como no es la primera vez que el señor fiscal se refiere a la Secretaría, me veo obligado a decir que debemos tenernos el debido respeto. Es como que yo salga a decir que porque la Fiscalía jugó o no jugó su rol en el pasado, hay que cerrarla. Es un poco duro, ¿verdad? Es un poco serio. Rodríguez explicó en dónde se encuentran los fondos que Taiwán donó durante el gobierno del expresidente Mauricio Funes y quitó responsabilidad al candidato presidencial del FMLN, Hugo Martínez. Ese dinero está en Ciudad Mujer, ese dinero está en agencias de seguridad, ese dinero está en comunicaciones del expresidente Funes, ese dinero está en el filiquito del embajador de Taiwán, ese dinero está en las declaraciones del Ministerio de Relaciones Exteriores de Taiwán el día de ayer, donde dice que no han entregado ningún dinero para publicidad electoral y ese dinero también se aclara diciendo claramente que Hugo Martínez no era, como afirmó el fiscal, canciller de la República cuando se aprobó eso. Finalmente, llamó a las diferentes instituciones a trabajar en estrecha colaboración y dejar las acusaciones de lado en torno a este tipo de investigaciones. informó por la prensa gráfica punto com Héctor Burgos